¡Hala! Saludos, Avengers. La resistencia ha identificado la ubicación de otra cámara de S.H.I.E.L.D. Al parecer, I.M.A.S. se encuentra en la zona y es probable que la esté buscando. Encuentren la cámara y recuperen sus recursos antes de que nuestros enemigos... Al entrar tú y estar en desafío 1, bajó un poco la dificultad. Hizo ahí la media. No tengo la ubicación exacta de la cámara. Su detector de señales debería captar la frecuencia de S.H.I.E.L.D. cuando esté cerca del lugar. Explore la zona para dar con ella. ¿Hacemos todo o...? Si quieres hacemos todo. No. ¡Vay! 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 Hay un cofre con equipo cerca. ¡Si! ¿Dónde dice que hay cofre? Ahí encima. Ah. Encima. del edificio ese. Yo lo veo aquí debajo, no encima. Ah, vale. Porque había... hay otro aquí. Bueno. Proceda a la ubicación designada. Ay. Que me quieren apalear. Que me quieren apalear. Que me quieren apalear. Vamos a ver. A ver. Bueno, por aquí abajo. Vale. Pero... ¿Qué está pasado? En serio. No. Oh no. Más que nada porque no encontré por dónde abrirla. Más que nada porque no encontré por dónde abrirla. Esta no es de reventar Ilysses. Ni idea. Si es de reventar, yo no puedo reventarla así que... No, no es de reventar Ilysses. No estoy en la zona para dar con ella. Eso es todo, amigos. Igual hay alguna... Placa de presión... O así. Aquí no. Eh. Va a ser alto. Ah, está aquí, vale. ¿Me encontraste? Sí. Vale. Vale. Seguimos. Sí. Vale. Tenemos... Para allá. Vale. Aquí tenemos señal ya. Un aliado de la resistencia está en apuros cerca. No puedo subir para qué. No puedo subir para qué. Sí. Dirás que no, pero voy a ir a aplastar cosas a Hulk como la. No te voy a decir que no. No te voy a decir que no. ¿Dónde fuiste? Avanzo de nuevo. Estoy yendo al... Ay dios. Al objetivo este de rescatar un fulano que hay ahí arriba. Sí. ¡Solucionado! Vale, hay un cofre allí Si, podríamos darle un par de voces más para decir lo mismo Vale, tenemos... Muy bien, Superman Sí, sí, lo quería coger Lo que pasa es que Natasha pensó que era buena idea pegar una patada y irse a cuenca No llega Ahora Vale, estamos a 330 de la cámara No puedo ir ahí arriba ¿Desde esta plataforma de aquí no llegas? ¿La que está delante de mí? No A ver si es de aquí Digo desde esta, desde donde me pausé yo ahora ¿Desde ahí? Sí, salta... no, no vas a llegar Bueno, hay que ir hacia acá ¿Conseguiste subir? No Mierda Y es que si no subo no puedo coger el cofre Ya, me di cuenta No sé si podrías, botando en otras paredes, subir a otro sitio más alto y luego saltar desde otro sitio más alto No se agarra, joder No se agarra, joder No se agarra, joder Bueno, sigamos el rastro Puto Iron Man ¿Iron Man? Sí, me jodió el salto Pero no se agarra, es que no se agarra, joder No se agarra, es que no se agarra, joder No, pues que le den ¿A cuál fuiste? Estoy siguiendo ya el radar Tú no lo ves todavía Sí, a 300, ¿no es? Hostia No se agarra, 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 no se agarra Esto se podrá abrir Pues la fuerza no Vale Mira hay aquí un jefe a 60 metros Pues vamos Y al lado hay otra historia también Algo útil al ser derrotada Uy módulo de mejoras Pues a mi me dio el cubito este que hace falta para las historias de 130 Y así con las coñas ahora por aquí 40 19, 20, 23 20, 21 26 27, 30, 28 26, 24, 29 6, 5 11, 9, 7, 6 5, 4 Aquí está Ahí Yohu Los sistemas automatizados les reconocen Procedan a la zona de activación inferior ¿Tú también ves el brazo de la otra? ¿De qué otra? De Kamala Yo se lo veo bien Vale 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 Tuve que hacer una vez por una de las caderas de misiones Una de estas Estando yo solo Y fue bastante infierno Por culpa de estar yo solo Esta la hice ayer yo solo Vale Bastante fácil Lo de los números Y demás Si Pero aparte No hay ningún Cof Eeeh Vale Solo marca el de dentro Bueno 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 La cámara está intacta Complete la verificación del código para desbloquear su contenido Uno el 5 Creo que el 1 está al otro lado Aquí está el 4 El 3 Ya tengo aquí el 1 El 5 tiene que estar en ese lado también Está aquí el 6 Entrada de verificación del código confirmado No Comenzando validación del código Así No Solo O la cámara Claro Claro Ya Nada Ya Abur構해야 Sí probar ojo hostia para que te caiste De momento Vale Y ya 1, 3, 5 El 1 está para allá Sí, voy a llevar el 3 Vale Avisa cuando le des al 1 1 metido Vale 3 metido No, no se ha extinguido Ahora sí, claro Que cansinos son, joder Listo Verificación del cómico Consimado Vuelta No, no se ha pronounces ¡Suscríbete al canal! No era aquí donde quería ir, tampoco ahí. Bueno, da igual. Es que apunto como el puto culo y quería matar un robotillo que estaba flotando, pero bueno. Vale. Un código más. Voy a por el 3. Y ya estoy en el 5. Sí. Pillo yo el 1 ya. Y el 4 creo que está de tu lado. Ya está. Vale. Voy yendo para allá. ¡Hola! Hola. Se ha dormido. ¿Quieres que te ponga streaming? Tengo un palo, tío. Vida Negra no es rusa, es española. ¡Tiene un palo! Se ha visto que tengo un palo, tío. Oh. 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 No vayas a resbalar Cojete los catalizadores y demás que quedaron por ahí atrás Yuhuu la cámara Vale Dale Misión cumplida Otra cámara de shield asegurada y lejos del alcance de IVA Por mi culpa no uso 5 estrellas Bueno Por mi culpa que le subí la dificultad Por tener más potencia que tú Maddie estará encantada llevan tiempo escasos de recursos Podéis hablar con ella en el dormido Excelente trabajo Avengers Al recuperar esta cámara hemos ampliado nuestros recursos Y hemos dado un paso más en la reconstrucción de shield Nuestros agentes seguirán investigando en busca de más cámaras ocultas Pues seguro que esta no era la última A ver A ver A ver Pero déjame ver los objetivos que tengo puestos aquí Completo la cámara del bosque elite ¿Eh? Y... eso de cámara del bosque elite ¿De dónde sale? Ah, pues sí Me ha desbloqueado ahora la cámara del bosque elite ¿Te atreves? No tengo personaje para ese nivel 35 Ah, entonces sí 35, sí señor Ah... ¿Qué personaje llevas? Vi una, entonces Vale, pues entonces yo llevo Iron Man Pero... 35 de potencia, ¿no? Sí Nivel de potencia bajo Eh... Mientas Mientas por ejemplo 35 menos... ¿Qué potencia tienes tú? 50 Ah, vale Vale, sí Bien Eh... Sí, tu vida ya hay, tu bombas, perfecto Deje los puntos de habilidad sin gastar y de equipo sin gestionar Pero bueno Antes de empezar lo que sí... Esto lo puedo subir, ¿no? Aviso de describe, no todos los mismos de asalto han desbloqueado esta misión Sí, pero bueno, se supone que va a ser la misma que la anterior, solo que es más fácil Y esto sí, vale ¿Y qué misiones tengo hoy? Derrota enemigos de gran valor Y con atacas heroicos Bah... No vale ¡Listo! Saludos, Avengers La resistencia ha identificado en la ubicación de otra cámara de shield Al parecer, Pima se encuentra en la zona y es probable que la esté buscando Encuentren la cámara y recuperen sus recursos antes de que nuestros enemigos den con ella La caja, la caja, elija la caja La caja, la caja, elija la caja La caja, la caja, elija la caja O la caja Al final le estás streameando No Ah Te lo pongo, Kristen Estoy farmeando Ah, estás farmeando No tengo la ubicación exacta de la cámara Su detector de señales debería captar la frecuencia de shield cuando estén cerca del lugar Explore la zona para dar con ella Tenemos ya... El sensor ¡Ay, Dios! Al cien metros hay algo Yo que vosotros subiría La verdad es que... Estaba yendo a todo trapo Si quieres ir a por cositas Vamos a por cositas Si, si, vamos a por cositas Si, si, vamos a por cositas No, no, no No, tampoco Tiro sin ayuda No, no, no Nosotros tenemos a... Ah... Me cago en Dios Me estaba encrojeando Esa ayuda como mola ¿Cómo puede ser que acaba de tirar la Hulkbuster y ya la tenga lista para usar otra vez? Qué suerte Se abrió la cámara Sí, tenía el botón justo delante Otra vez un cofre en el mismo sitio inaccesible que antes Ahora no Pero ahora con Viuda puedo subir ¿eh? Ah, es cierto que has con Viuda Ahora que no es, ahora que seas Vamos ¡Ay! Eh... Bueno Fuir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quien 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 Puedo hacer un tráiler, esto es un terror. Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. Vamos a por la especial esta. Pues al lado del anterior cofre. Puedo hacer un tráiler. Puedo hacer un tráiler. No se puede hacer un tráiler. Ahora se que se te oye mal. Estamos cerca, no? A ver si se oye mejor. Puedo hacer un tráiler. Vale. Han descubierto la ubicación de la cámara de S.H.I.E.L.D. Entren y bajen en el ascensor. Iniciando protocolo de apertura de la cámara. Los sistemas automatizados les reconocen. Procedan a la zona de activación inferior. A ver si le cambio el alambre. Así han ligado. Están de los otros. Estrannos dest divisions. Hay una cámara de cerca. Active su terminal principal para empezar. Nevermind. O se lee por favor. la cámara está intacta, complete la verificación del código para desbloquear su contenido aquí está el 4 y el 5 tengo el 3 tienes que tener el 1 también este es el 2 vale entonces está el 3 aquí está el 1 entrada de verificación del código, confirmación ya verificó es tomado de hasta la vista se acabó el tiempo vamos con el 3 los 3 los 5 los 6 a buenas horas tiran el velo 1, 2, 4, voy a poner 1 ¿dónde estaba? 1, listo 2 4, listo 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 5, listo 6, listo 2 de 3 Voy a parar uno El uno y el cuatro son míos Vale Entrada de verificación del código un confirmado Entrada de verificación del código un confirmado Listo Hostia, de verdad Shame on me 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 por ciento por ciento no hay nada que pegar por aquí ya está todo roto aquí dentro con la de ostias que hubo vale vale pues ya está ¿me doy? dale haz los honores mira que joder la estrella ya estamos empatados no da experiencia pasar las misiones debería no existe ningún nivel de la fuerza los agentes de SIL rescatados nos han proporcionado un completas cadena de misiones supongo mejor idea de las verdaderas intenciones de ima la científica suprema trabaja en un nuevo tipo de instalación a la que el personal llama colmena creemos que sirven de lugar hombre esto es lo que desbloquea la colmena vale que ima podría desplegar para imponer su ley necesitamos que los avengers investiguen y destruyan la instalación vale 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 dame un segundo que es la colmena porque yo tenía la mega colmena pero no la colmena es un modo de petarse a ima ¿quieres probarlo? estoy pedazas de meterlos a hulk y cosas casi esto es hay que soltar el hulk a las dos huesos sin dientes vale y aquí tenemos esto es igual a esto si vale y ahora tengo una más esto me gusta vale equipito vale equipito de los cubos horádricos a los que dices tengo 63 pues no los gastes guarda los que hacen mucha falta hay que encontrar una geonalga y ya está y ya está vale lo he dicho ¿quieres probar la colmena? vale 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 ahhh completa la misión que empiecen los juegos pero no veo esa misión ¿dónde está? que a lo mejor es mi gozo en un pozo y no la tengo ah ah sí está aquí eh ¿qué potencia tienes tú? 51 ah entonces puedes de sobra con esto pues hay un logro que es hacer 50 colmenas y yo pensaba que solo se podían hacer con las mega colmenas y claro tengo una tía con 140 y pico de potencia y el resto mierdas entonces no da vagabast son más raro ¿no? convoys están cerrando grandes cantidades de material de construcción a una ubicación hmm están construyendo exactamente un análisis de amplio espectro de la zona indica una increíble fuente de energía sea lo que sea lo que hayan construido ya es tan operativo cada vez es más difícil seguirle el ritmo a la expansión de ella esto es urgente Capit pienso lo mismo Jarvis ¿tienes las coordenadas exactas? puedo dejarlos cerca de la entrega pero casi la administración es subterránea suf imposible saber lo que nos vamos a encontrar nada bueno nos preparamos y salimos a ti te contó para la otra misión no lo sé es que la interfaz esta me pierde un poco tienes que ir a objetivos en la pantalla de personaje la verdad es que está mal pensado porque que coño pintan los objetivos en el personaje pero bueno sospecho que esperaban mantener la instalación en secreto menos mal que te tenemos a ti y Jarvis no se te escapa me halaga señorita Romanoff sin duda Inma pon y aprueba mi capacidad de procesamiento tengo que hacer protocolos de shield abordaje de cámara cargando las coordenadas abordaje de cámara no te contó entonces no ahora que estamos en la cámara bueno pues cuando encuentras tú una cámara me avisas y la hacemos juntos que es buen loot es que hay una que haces por historia que tampoco te cuenta tienes que encontrar la localización en otra misión y luego te aparece en el mapa la misión como misión de cámara ya sólo el consumo de energía sugiere algo un poco más siniestro es un poco retorcida y 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 Llevenme a un terminal y abriré un acceso. Ya se iba a doler. He hasta doliéndole. Como vas volando llegas en nada. Si. Es el más rápido. ¿Te fijaste que a veces cuando activas la Hulkbuster, dice Tony, Tony aplasta? Si. ¿Qué tal la maga de tierra? A mí me gustó mucho. La china, ¿no? Lleguía. Sí. A mí me mola. Vi que la ibas subiendo. Me voy subiendo muy poco a poco. O sea, ahora estoy más centrado en 20, que lo tengo al 50. Intento sortear los Firewalls locales. Ya está abierta la puerta. O ayer, o antes de ayer. Chorro. Dije, la última tirada a Esteban, ¿eh? Y de repente... Brilló. En los últimos 20 euros. Últimos 120 euros. Y te digo. Ahí voy. Creo que vamos a entrar en una especie de instalaciones de construcción. Sigue buscando, colega. Ahí voy. El PIB de Polonia. El PIB de Polonia. Curiosa luz, las conversaciones indican que su presencia podría provocar la rebelión de algunos científicos de IVA. Entendido. Me he gastado el PIB de Polonia. El PIB. Diríjase a la ubicación de su hogar. Uy, qué guapo. Me ha gustado. O sea que... Vaya fiestón. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Uno se ha hecho pequeño aquí. Sí, se le das con partículas Pym. Le reduzcas el tamaño. ¡Ahora de la siesta! ¡Hostia! Mancrojedo. ¡Venga! ¡Venga! Buen trabajo ¡No! ¡No ayuda! Puedes abrir los aplausos para después ¡Pues una! ¡No ayuda! 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 ¿Alguien lleva a la puerta? Es que me he distraído Te encuentro regular chicos Te encuentro un segundo Ok Pero sigo Que bonit Hemos sacado una estrellita triste Siguiente piso Te debes de conocer bien el Quimera Pasaste años ahí dentro Lo siento No quiero cotidian Destruya los núcleos de energía de Iza No más ¿Cómo es para hundirse en el agua? Aitor, ¿sabes? Atención, tenemos compañía Aitor No puede Ale, que bonito Son como las palomitas Uy, lo que haría azar a eso Este no volverá A levantarse Voy a cargar esto No sé No, 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 no Vamos a ir Al par de la escarcha brindis Vale, no era por aquí A tu lado te meto el dedo en el culo ¡Ahí va! Bueno, eso dos Tiene que agarrar uno y el otro golpear, creo, ¿no? Dale a este Rápido Que me crujen Nada Saca el otro y lo zurro yo, si es Vale A por el siguiente Si lo sacas la zurro Que sacarlo yo Es un poco malgastar esto Listo Vamos, Hulkbuster Ahí estamos Esto no lo puedo pillar Esto no lo puedo pillar Vamos ¿Qué? Tengo que tirarme ¿Qué? ¡Bien! ¿Está bien ¿Está bien? ¡Oh, esto es un tiras! ¡Esto es un tiras! ¡Está bien! ¡Está bien! Todos los núcleos destruidos. Bien hecho. Bien, cinco estrellas. Bueno, después de la colmenita esta, me voy a la piltra, ¿vale? Ya me quedan trascresos. Y yo necesito un aparato. Está escondendo. ¡Ouch! ¿Qué? ¡La venta! ¡No me has hecho cuantas! ¡No me he puesto tantas mierdas! ¿Qué? ¿Has quedado? ¿Quién ha pasado? Y le he daño muchísimo. ¡No me he puesto tantas mierdas! ¡No me he puesto tantas mierdas! ¡ysada, man! ¡No, no he tenido tantas mierdas! ¡Ya no me he esto! También se traje por los수amentos. Cmeon, Sus, tu tampoco es muy tripartera y det ringarde. ¡D ¿Dónde es ahora el ascenso? ¿Dónde es ahora el ascenso? Bien, ya os contaré qué velocidad me sale. Diríjese a la ubicación de su hardware. A ver si. Vale. Ya estoy. Ok. Debería haber un cofre con equipo cerca. ¡Vamos a intentar abrir! ¡Vamos a abrirlo! Vale Dos Tres Necesitábamos un Hulk aquí No sé si... a lo mejor puedo hacer con la Hulkbuster Abrir una puerta A ver... No 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 Y no Pues nada, una pena Ahora voy yo Con viuda puedes abrir cosas de ostias duras Un segundo, que no sé que me dicen No me ha maniado el rojo cuando estoy aquí No 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 puedo. Arriba, justo encima de la puerta aquella que abrimos. Yo creo que sí. Es que hay personajes que hackean y personajes que pegan hostiazas. Y Iron Man, concretamente, no sirve para hostiazas parece. No, y viudo me pasa a mí que tampoco. Pues nada. Pues... vamos allá. ¡Qué maravilla es el láser para cuando hay muchos bichos! ¡Uy! Bueno, pues nada. ¿De dónde ha salido eso? ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Toma, Firenis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Heil! ¡Cae! Muy bien. Vale, esto lo hacemos así. Ah, que hay otro todavía ahí. Hostia. Claro, exacto lo hacemos. Vamos a acabar con ti. No hay otra. ¡Vamos a llevarlo! Buen trabajo, ¿eh, Kepp? No, por el otro lado. Venga, al último piso. ¿No será el último ya? Sí, no, este es 4 de 5. Ahora vamos al 5 de 5. Van a acceder al centro de las instalaciones. Bien, vamos a echar abajo este sitio. Por mí en general. Equipo de élite de IMA próximo y alerta. Actualizando su hat. No sirve. Tengo a uno. Vale. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. O sea, no demarcaciones, ni siquiera. No, no demarcaciones. Pues, no demarcaciones. Oh, ¡no! No, no demarcaciones. Cuando quede tiempo. ¿Qué jefe es? Un roboterro Debe derrotar a todos los miembros Ya sabe que poderito sin más Vale, Láser Vamos, allá ¡Ay, Dios! ¡Como el cruje! ¡No parpadee! ¿Qué? ¡Bien hecho! ¡Ha neutralizado a ese metro del escuadrón! Vale ¡Otro enemigo derrotado! ¡Hostias! ¡Faltan más... Si quieres que va a terminar Quien te ayude a sacar ¡Ole, qué bonito! ¡Ale, qué bonito! Oh, sí. Vale, pues por lo visto es una cadena de misiones lo de las colmenas, porque ahora me pone otra distinta. Así que nada, otro día si quieres avanzamos más o a ver si las desbloqueas tú también para seguir al ritmo. Vale. Pues nada, hasta aquí por hoy. Eso me parece bien.